El Congreso ya apuntó en su agenda cuando debatirán la moción de vacancia presidencial. Tras la reunión de junta de portavoces, el acuerdo fue que el debate y votación se realice después de la semana de representación, o sea, a inicios de noviembre. Algunas voces dicen que lo han pateado hasta dentro de dos semanas, porque quieren evitar los cuestionamientos del presidente con respecto a un tratamiento exprés. Es en torno a la vacancia que se ha dicho que hay grupos de interés detrás. Al menos eso argumentó y el premier Walter Martos. En conferencia de prensa con medios extranjeros, Martos dijo que las expectativas del gobierno son que esta segunda moción de vacancia, y las que puedan venir después, no prosperen. Además dijo que quienes quieren tirarse abajo al presidente son grupos radicales, esto haciendo referencia a un solo personaje, Antauro Humala. En un audio publicado por el diario Perú 21, se oye al líder etnocacerista coordinando desde prisión con sus congresistas para meterle fuerza a la vacancia presidencial. El audio tiene como fecha 12 de septiembre. Se grabó durante una reunión virtual del Frente Patriótico, donde Carlos Repeto, secretario nacional de prensa del movimiento creado por Antauro, hace de moderador. También se escucha al congresista de UPP, Rubén Ramos. En su mensaje, Antauro explica sus razones por las cuales la vacancia contra Vizcarra debe proceder. Y también hace un llamado a las calles donde el mensaje no sea solo de vacancia, sino también sobre su libertad. Es en medio de este panorama que una nueva vacancia está en camino. Vizcarra deberá presentar una defensa que posiblemente tenga que actualizar a medida que las investigaciones en su contra revelen nueva información.